Calcule la mediana de los datos de la tabla de frecuencia. Tenemos, la cantidad de datos es 5, 6, 7, 8, 9, 10. Significa, como tenemos 10 datos en total, significa que la mediana va a estar ubicada en los términos que están en el centro. ¿Ya? Cuando n es par, la primera posición va a ser igual a n medios, 10 partido por 2, y eso es 5. En la posición 5, la posición 5 está aproximadamente por aquí, ya que aquí tenemos 1 más 5 son 6. Significa que la posición 5 está aquí, en estos datos. Por lo tanto, en la posición 5, el dato es 6. Y ahora, la otra posición va a ser n medios más 1. n medios más 1 va a ser el mismo 5, pero ahora lo sumamos 1. En la posición 6, y la posición 6 está aquí, en este lado. ¿Ya? Por lo tanto, la posición 6 es 6. Ahora, ¿qué debemos hacer? De esos dos valores, debemos sacar el promedio. 6 más 6 partido por 2, eso es 12 partido por 2, y eso es 6. Ahí tengo la mediana. Significa que la mediana es 6. Entonces, aquí tenemos la mediana para esa tabla. ¿Ya? Entonces, primero buscamos las posiciones con la fórmula n medios. Me dio la posición 5, y la posición 5 está aquí, ya que aquí tenemos 6 datos. Hasta ahí tenemos 6 datos, por lo tanto, la posición 5 está acá, lo que equivale a un 6. Después decimos n medios más 1, que me da la posición 6, y en la posición 6 tenemos un 6 también. Ahí tenemos la posición 6, que es un 6. Entonces, sumamos los elementos que son las posiciones, los elementos que están en las posiciones, sacamos el promedio entre ellos, y la mediana me da un 6. Significa que la alternativa es la D. Gracias. Gracias.